Continuamos con El Salvador y miren, la verdad que estamos súper entusiasmados porque es mes de diciembre, pero no solamente eso, cuando se acerca enero nos ponemos muchos propósitos y qué mejor que aprender. Es por eso que les queremos contar acerca de este diplomado de Red Salvadoreña de Medio y nosotros no se lo vamos a contar, se los van a contar lo que los quienes los están viviendo y ellos son, veamos si me acuerdo los números, de los nombres, solo de Emilia me acuerdo, Sergio y Nicole y Melisa, Melisa está con nosotros, Emilia, Sergio y Nicole que también son parte de los estudiantes del diplomado RSM. Bienvenidos chicos. Gracias. Cuéntenos, ¿en qué están consistiendo sus clases? ¿Qué van a hacer? Las clases han consistido en donde nos han enseñado de que tanto, aunque es de presentadores de televisión, también se puede utilizar para la vocería, cómo manejarnos en los medios, de qué forma debemos expresarnos frente a las cámaras y también cómo utilizar mejor nuestra voz para eso. Ok, cuéntenme un poco de cada una de las clases que han hecho, porque por ahí me contaron que no es de venir y agarrar un libro, sino que esto es mucho más práctico. ¿Cómo fue? Eso es lo que más me gusta a mí de las clases, porque en todas las clases que hemos venido, todos hemos practicado, siempre hay prácticas, pues, no son como en otras escuelas, digamos, que solo es teórico. Aquí sí practicamos realmente, en todas las clases hemos practicado y se nos quita el miedo, la pena. Y nos encanta que tengan de primera mano estas prácticas al conocer tal cual como el set de televisión, porque no solamente, como ustedes lo mencionaban, como Emilia lo decía, no solo se trata de los presentadores, porque es un trabajo en equipo, donde producción, planificación, cámaras, todos participamos y no solamente eso, sino que también la vocería, que también es importante. ¿Cómo se dieron cuenta del diplomado, Elisa? Pues, la verdad, en los medios de comunicación, estaba una vez con mi familia y me dijeron, mira, deberías de meterte, eso es muy importante, porque el ámbito de los medios de comunicación no solo es para los alumnos, sino que también para los que están en medio de una empresa. Entonces, me dijo que sí, era muy demasiado importante. Ok, quiero que me comentes tú qué ha sido lo más difícil, porque quieras o no, tenés que desarrollar muchísimas habilidades. No es tan fácil como te ven en la casa, y dicen, ah, bien bonito hablan, y están sentados como en una sala, sino que van muchísimo más allá. Sí, la verdad, para mí, lo más difícil sentía yo que era, a la hora de estar enfrente, poder como controlar mis nervios, eso fue lo más que yo dije que... Pero ahorita estoy como más o menos, ya, gracias al diplomado, estoy controlándome. Mira, y qué importante, me gusta, porque lo de los nervios no solo... Ahorita, bueno, solo ves a uno, dos, tres, cuatro, a la gente de producción, a los invitados en este caso, a las chicas que también son parte, y listo. El productor que nos está hablando por acá, entonces vos decís, púchica, realmente nunca me imaginé poder llegar a tantas personas, como es por medio de la televisión, pero en este caso, dentro de su desenvolvimiento a diario, lo van a utilizar cuando estén exponiendo algo en la universidad, o en su trabajo a la hora de poder defender algún caso, cualquier tipo. ¿Ustedes qué estudian realmente? ¿A qué se dedican? ¿A qué se dedican? Yo me gradué, soy licenciada en arte plástica. ¿En arte plástica? Ajá, entonces como es un medio cultural, en ese ambiente hay que saberse expresar. Claro. Hay muchos eventos, aún si se hace una exposición, también como artista, representar muy bien tu obra, o tratar con otras personas en otro ambiente, es muy importante, y eso fue lo que me animó a venir a hacer. ¿Y ustedes, a qué más se indica? Cuéntenos. Yo estoy en relaciones públicas, en especial en marketing, entonces tiene algo que ver. A mí me gusta, la verdad, cuando me encuentro mi papá, el poder venir acá y desarrollarme, porque la verdad es que yo siempre he sido un poquito shy en todos los sentidos, y eso sí me ha ayudado a sentir yo, entonces estoy muy... Penosa. Ajá, no, y a la vez muy agradecida, porque es como una oportunidad única, la verdad, yo estoy de demasiada gracia, porque sí he aprendido lo que nos han enseñado. Lo que necesitas, dicen. Sí, lo que necesitas. ¿Y ustedes, a qué se dedica? Sergio, Melissa. Pues fíjate que yo estoy en un programa que le damos charlas a jóvenes, conforme a su estudio, a trabajo, y entonces ahí eso me ha ayudado bastante ese diplomado. Buenísimo. ¿Y Sergio? Yo soy ingeniero industrial. Imaginaste. Sí, así como Gigi lo dice, todos los profesionales, personas, deberían de aprender cómo hablar en público, cómo desenvolverse ante audiencias, porque tarde o temprano siempre nos toca defender algún, como dices tú, en la universidad, correcto, en el trabajo, en alguna reunión, y es muy importante. Fíjate que ayer estábamos hablando justamente de eso con mi catedrático, y nos decía, es que necesitamos hacer profesionales integrales, porque que tú estudias ingeniería, imagínate, un ingeniero estudiando un diplomado, donde tal vez muchas personas en El Salvador creen que es solamente para comunicadores, o para la gente de mercadeo, o que la gente que lleva relaciones públicas, sino que realmente hay artes plásticas, imagínate cuando esté en una exposición algún artista, y tú vengas y lo representes de una manera correcta, qué bonito de verdad. Así que realmente esta es una invitación para que estén sumamente pendientes de Red Salvadoreña de Medios, que este no es el primero, este ya es como la segunda generación, ¿verdad? Ese es el segundo diplomado, pero ya se viene en los posgrados. Ella oficialmente es de Escuela de Comunicaciones de Red Salvadoreña de Medios, así que aquellos que andan buscando profesionalizarse o tecnificarse en algo, esta es la oportunidad, tienen que estar pendientes de todas las convocatorias que se hacen, porque el cupo es limitado, ¿sí? Por eso Red Salvadoreña de Medios abre las puertas y le dicen, vengan, vamos a dar todo el equipo, todo lo que necesitan para que puedan aprender. Así que solo les quiero preguntar algo, y eso no me lo han dicho. ¿Qué se les hizo más fácil? A la hora de estar en la cámara, ejercicios de respiración, entrevista. La entrevista, la entrevista, sí. ¿Por qué? Porque se comunica, es lo que quiere preguntar y es súper genial. Ok, ¿y en tu caso? En mi caso creo que lo que más me gustó fue una clase donde nos hablaron sobre la voz, porque fue muy entretenido el ejercicio que teníamos que hacer para mejorar. Ok, ¿tu caso? En mi caso fueron los ejercicios de respiración porque fue algo nuevo para mí y que de verdad nos ayudó, por lo menos a mí me ayudó bastante después haciéndolo en la casa para mejorar mi lectura, mi dicción correcta. Buenísimo. Igual la entrevista, para mí fue más fácil. Y lo más difícil, ¿qué fue? Lo más difícil, lo más complicado, ¿qué siente y qué fue? ¿Melissa? La improvisación. La improvisación. Yo soy experta en esto. ¿Y quién fue el maestro que le dio improvisación? ¿Quién fue el maestro? Sí, nuestro profesor Henry. Henry. Ven, me hubiera llamado como invitada especial, le voy a enseñar un caso. No estabas. Voy a decir, miren, le voy a enseñar un caso de una paciente que tuve. Emilia. También improvisación. Creo que a todos porque nos cuesta soltarnos frente a los demás, porque ya tenemos algunas ideas de qué van a decir y todo eso. Y porque normalmente como se toca un tema y si no tiene una idea de cómo seguirlo, esa fue la parte que nos enseñaron mucho. Ya así hablando entre nos, el problema, bueno, no es problema, una de las características de la improvisación es que definitivamente no es improvisación, sino que también es parte de, es algo planeado también. Y eso lo vimos con los chicos, porque yo les preguntaba, fíjate, al inicio les dije, ¿la improvisación qué creen? ¿Se prepara o no se prepara? Y la mayoría me dijo que no. Entonces, a medida que fuimos desarrollando el tema, se dieron cuenta que sí. Entonces, yo les dije, si ustedes van a hablar de algo, lleven el plan A, pero lleven plan B, plan C y plan D por cualquier cosa que les pueda pasar. Normalmente, vamos a una exposición, si se te apaga el retroproyector o llevas un cartel y se te olvida el cartel, ¿de dónde salís? Entonces, es por eso que hablábamos con ellos de llevar diferentes, diferentes planes para desarrollar. Las cosas que nos han pasado, ¿verdad? Aquí pasa de todo. Ay, si les contaré, pero estamos al aire, después se los voy a contar, el chavo. Mira, bueno, en tu caso, ¿cuál fue esa, lo que más te costó también? Bien, para mí, igual, improvisar. No puede ser, soy el profesor Mayuca, ¿sí? Sí, para mí igual, improvisar. Hubo una clase que nos pasaron uno por uno, hablar sobre un tema del que nosotros decidiéramos. Yo tenía todo en la mente, pero ya a la hora de estar enfrente de la cámara y con las luces, bloqueado. Y es que, bueno, realmente nos sentimos felices de ser esa ventana o esa puerta. De verdad, yo quiero agradecer a todas las familias enteras que han confiado que sus hijos o esa iniciativa de uno de querer crecer, querer seguir mejorando, querer seguir aprendiendo, porque eso es sumamente importante. O sea, decir, me encanta que seas ingeniero, ¿sabes? Porque ahí te muestra de que no es algo solo para comunicadores. Entonces, todos comunicamos desde el vientre, nos empezamos a comunicar. Y creo que el querer aprender es lo que va a ser la diferencia para ser un mejor país. Y gracias a Red Salvadoreña y a Medios, usted debe estar sumamente pendiente. Chicos, gracias por estar aquí. A ustedes, gracias, oye, por venir a aprender, oye, gracias. Por querer ser mejor El Salvador con su conocimiento. Así que, mil gracias, Meli, Emilia, serio. Aquí hay una tradición, espérate, aquí hay una tradición. ¿Cuál? Los invitados tienen que dar paso a lo que viene. Sí, porque es parte de la prueba. Pero en Navidad, ¿cómo es Navidad? Apúrate, pues, anda a traer regalos. Es que ella anda trayendo regalos, miren, por todos lados. No eran de ellas, pero ella los anda regalando. Sí, así que... Es el regalo de Navidad de Ode El Salvador. ¡Feliz Navidad! ¿Saben qué? Esto no es improvisado, porque ya los había ido a comprar yo desde temprano, me fui al mercado. Y, verdad, así que, bueno, de esta manera vamos con las chicas. No, ellos son los que tienen que darle paso, ellos les van a dar paso. Vamos con la Raquel y con Anayansi, que nos van a hablar sobre... Los cuatro tienen que hablar, denle paso a ellas. Los guineos, no van a los guineos. Va, denle paso, denle paso, allá, allá a la cámara. Vamos. Emilia, que empiece Melisa, Emilia, después Eje y termina Melisa. Dele, pues, ahí va. Vamos con Anayansi y con... En la siguiente sección... De la banana. De la banana.